Mucha calidad, vamos con las imágenes. ¡Fégale con el martillo! Y un viecito desde lejos te mostraba las encías. Recordaba que bebía, martillaba, trisito y de lo corta que es la vida. ¡Fégale con el martillo! Creo que no hay duda, Gonzalo, de que se trata de un jugador al que hay que tomar en cuenta. Y me parece perfecto que José del Solar lo llame a la selección. Porque con esta habilidad, con este juego que estamos viendo, me parece que no puede darse el lujo de no se quiera convocarlo y verlo en acción. Así es. Un jugador de mitad de cancha, un enganche, un zurdo de 25 años. Es Abin, pero sobre todo Eric, yo destaco la potencia que tiene. Encarador, va siempre para adelante. Es un jugador de pocos goles, es verdad. Pero inicia muchas acciones y evita las marcas con esa potencia de piernas que para mí necesita un jugador en esa posición de la cancha. Observa cómo encara siempre, ¿no? Una virtud siempre para un volante creativo. Ahí está, Merino, este peruano que juega en Atromitos de Grecia. Zurdo cerrado, ¿no? Es muy hábil, ¿no? Sí. Es muy hábil y potente a la vez. Háviles hay muchos, Eric. Potentes hay pocos. No, pero este conjuga las dos cosas. Claro. Ahora, hay una... Me parece que es un jugador que hay que llamar. Ese contra el olimpiaco de Rivaldo. Contra el equipo más poderoso de Grecia. Así es. A ver, un jugador que por lo general busca la gambeta, pero tiene también muy buenos pases. A ver, ¿qué hace acá? Ahí está. Se saca, va para el fondo, siempre encarando, ¿no? Buscando por ahí el desequilibrio en Grecia. Es un jugador que siente el fútbol y lo plasma como le gusta, con habilidad, con irreverencia y con esa potencia. Ahora, a un jugador, Gonzalo, a un delantero y a un volante, por lo general hay que medirlo, al delantero por cantidad de goles y al volante por cantidad de pases y goles. Asistencias, exactamente. Él tiene algunos goles, creo que marcó tres o cuatro en la liga, pero sobre todo impresiona la potencia física que tiene. Yo creo que esto tiene que ver con su partida muy joven, de niño, se fue a Europa. Formación física europea. La preparación física europea es diferente, ¿no? Hay imágenes donde se puede apreciar el volumen de los cuadrices, de las piernas, en realidad que es donde nace la potencia del jugador. Un jugador que imita mucho a Diego Armando Maradona, lo imita, ¿no? No estamos comparando ni mucho menos, pero por ejemplo, mira aquí, una muy buena habilitación. A ver aquí, trata siempre de ir un poco por la izquierda, como les gusta a los zurdos, ¿no? Para tirar la diagonal y quedar con la cancha mucho más abierta. Una buena habilitación aquí, también cada delantero que tiene ese equipo. Observe aquí, el pase encortada, por lo general los delanteros superados, ¿no? ¿Ves? Siempre viene a recoger un poco a tres cuartos de cancha y va limpiando un poco el terreno para dejar bien posicionados a los compañeros. Otra vez. La impresión que me da Gonzalo es que... Es un tipo encarador, ¿no? Y con potencia física. Eso queda claro en el video. La postal que te deja Merino es un jugador hábil, potente, un jugador con mucha...